Vamos a hablar de Apple CarPlay. Ya tiene varios años en el mercado, pero es la primera vez que yo tengo un automóvil con capacidad de Apple CarPlay y me ha cambiado la vida cada vez que me subo a mi carro. Hay muchísimas cosas, tips, trucos que les quiero compartir para que le saquen todo el provecho a su sistema de Apple CarPlay. Las últimas semanas he estado utilizando muchísimo Apple CarPlay para navegar en Google Maps, escuchar Apple Music en esta interfase que se ve hermosa. Me encanta todo, está bastante fluido y como dije, hay muchos tips y trucos así escondidos que creo que les puede ayudar mucho. Si es que tienen CarPlay en su auto o si es que están considerando comprar un nuevo carro, yo les recomendaría uno que tenga soporte para Apple CarPlay. Aquí está todo lo que tienes que saber sobre Apple CarPlay. Vamos a empezar. Y aquí estamos ya dentro de Apple CarPlay. Dependiendo de tu modelo de carro, hay unos que son inalámbricos y otros que son alámbricos que tienes que conectar a través de USB. Yo tengo uno aquí inalámbrico y me encanta. Me subo al carro y básicamente se prende y ya está conectado mi teléfono, mi iPhone aquí en el tablero del carro. Esta es una pantalla como de 8.5 pulgadas, entonces está bastante brillante, bastante divertida y pues aquí tenemos todas las aplicaciones. Les voy a estar mostrando todos estos tips y lo importante de Apple CarPlay. Empezando acá del lado izquierdo, tenemos cosas, varios íconos importantes. Acá tenemos la carga y yo si pongo a cargar mi teléfono, acá tengo un cargador inalámbrico también en este carro. Entonces, el momento que yo coloque el teléfono en la parte de abajo, debería aparecer un ícono aquí de que se está cargando. Aquí tenemos ya la notificación y se está empezando a cargar, entonces puedes monitorear que se esté cargando tu teléfono a través de la pantalla, que me encanta. Y acá tenemos también la luna. Esto significa que estoy en modo no molestar. Si agarro yo mi teléfono, por ejemplo acá tengo mi iPhone. Si me voy por acá y quito el modo de no molestar, podemos ver que se quita por acá ese enfoque. Y ahora como tenemos los enfoques en iOS 15, si me meto en modo de comer, aparece acá el ícono que estoy en el sistema de notificaciones de comer. Entonces, está excelente que sale aquí el ícono y la batería cuando lo estás cargando, tu señal y por supuesto el tiempo y las aplicaciones que más utilizas de este lado. Me está encantando esta barrita de Apple CarPlay. Y para que tengan el dato, Apple CarPlay funciona del iPhone 5 en adelante. Entonces, básicamente casi todos los iPhones ahorita que están disponibles. Entonces, deberían de tener compatibilidad. Yo creo que es más importante que tenga el carro Apple CarPlay, que solamente empezaron a tener CarPlay como del 2019 para adelante. Ahora, ya dentro del sistema de CarPlay podemos personalizarlo bastante. Entonces, primero que nada tenemos esta opción acá para ver diferentes aplicaciones. Aquí tengo la música y acá tengo Google Maps, que es mi servicio de mapa preferido. Puedes también tener Apple Maps o Waze. Acá podemos cambiar la vista, regresar acá y regresar acá también. Pero acá tenemos las aplicaciones. Entonces, estas son las que más utilizo. Por eso las puse en la primera página. Y después tenemos Waze, Spotify, Telegram, YouTube Music y otras aplicaciones. La manera en la que puedes cambiar el orden de las aplicaciones lo haces en el iPhone, no dentro de la configuración. Aquí dentro de los ajustes del iPhone nos vamos a la sección de General y tenemos acá el apartado de CarPlay. Le picamos aquí. Tenemos aquí Mi Auto Santos. Puedes tenerlo configurado en múltiples autos si es que tienes diferentes autos con CarPlay. Por ahorita yo nada más lo tengo en el mío. Le picamos aquí y aquí tenemos el personalizar en la parte de arriba. Lo tocamos y aquí tenemos las aplicaciones. Entonces, vean lo que sucede. Por ejemplo, yo acá al final tengo esta aplicación de Audible. Puedo agarrar Audible y traérmelo más hacia adelante. Y ya vemos que se pasó la configuración para acá y tenemos Audible en la parte de acá. Entonces, tú puedes acomodar todas estas aplicaciones justamente donde tú quieras y como te gustan. Como les dije, yo tengo todas las que más uso acá en la primera página. El otro ajuste importante acá en el teléfono es esto. Si tu iPhone está cerca y arrancas tu auto, CarPlay inicia automáticamente. Yo lo tengo encendido porque me gusta que cuando prendo el carro se prenda automáticamente CarPlay. Si es que quieres tener un poquito más de privacidad o otra gente está en el carro o algo, se puede activar CarPlay solamente con Face ID o el código de tu teléfono. Por ahorita a mí me gusta tenerlo en automático. Después tenemos más ajustes de personalización en la parte de acá. Si nos vamos acá a la configuración dentro del sistema de CarPlay, tenemos el enfoque al volante. Si es que quieres que se prenda el enfoque de las notificaciones, anunciar los mensajes. Esto es para que Siri te anuncie los mensajes que están entrando a tu teléfono. Yo lo tengo apagado, pero lo pueden prender si es que quieren. Tenemos acá el aspecto. Yo lo tengo en siempre oscuro, pero lo puedes tener automático. Entonces se pone blanco y se cambia dependiendo de la hora del día. Pero a mí se me hace muy blanco, entonces a mí me gusta tenerlo siempre en el modo oscuro. Y creo que va mejor también dependiendo de tu carro con el marco negro alrededor. Pero lo puedes personalizar de la manera que tú quieras. Tenemos fondos de pantalla también desde iOS 14. Entonces ahora puedes cambiar todos estos fondos de pantalla. Lo puedes tener todo negro si es que así lo quieres. O lo puedes tener, por ejemplo, el gris. O todos estos fondos de pantalla nuevos que a mí me gustan más. Están un poquito más coloridos. Ahorita tengo exactamente este de aquí que es el que me gusta. Le damos en definir. Y ya todo el sistema, si regresamos por acá, podemos ver que está ese fondo de pantalla. Tenemos acá en los ajustes también sugerencias del tablero de Siri. Esto es, por ejemplo, si en tu calendario tienes alguna cita. Siri te avisa del calendario. O si tienes un recordatorio y te quieres ir a algún tipo de lugar. Siri te da sugerencias aquí en el Apple CarPlay de direcciones y otras cosas. Sí me ha ayudado un par de veces, entonces yo lo dejo prendido. Y tenemos la ilustración del álbum. Entonces en música tenemos acá, podemos ver que se ve la ilustración del álbum. O lo puedes apagar si es que no lo quieres. Si regresamos a música, ya nos sale. Después, por supuesto que tenemos a Siri dentro de todo el sistema de Apple CarPlay. Y hay varias maneras de interactuar con Siri. Primero que nada, dependiendo de la versión de tu carro. Pero puedes decir simplemente, oye Siri. Y se activa acá Siri, abajo le puedes pedir lo que tú quieras. Que haga una llamada, que mande un mensaje, que te agregue algo al calendario, preguntarle el clima y otras cosas. Pero lo interesante es que también puedes invocar a Siri desde la pantalla. Si le dejas picado acá al botón del menú. Y vean cómo se prende acá un simbolito naranja diciéndote que está escuchando el micrófono. Entonces le dejamos picado. Se invoca Siri de este lado y tenemos el botón este naranja. Que por cierto, también sale en el iPhone. Entonces puedes utilizar Oye Siri o le puedes dejar picado aquí. O en ciertos carros también le puedes picar al botón de volumen si lo tienes en la manejera. Después vamos a hablar de mapas. Por supuesto que tenemos Apple Maps por acá y funciona muy bien. Está muy divertido Apple Maps. Pero yo principalmente me gusta utilizar Google Maps. Tengo por acá Google Maps que funciona excelente. Puedes buscar ciertos destinos, puedes agregar paradas, puedes estar viendo el mapa, lo puedes entrar otra vez. Le puedes hablar por comando de voz también para darle direcciones. Pero también me gusta muchísimo que tenemos Waze. Entonces Waze funciona de igual manera aquí en Apple CarPlay. Me encanta cuando tengo prisa y quiero la mejor ruta para evitar el tráfico. Siempre utilizo Waze también. Entonces las tres funcionan bien. Pero es bueno saber que funcionan otras aplicaciones y no nada más Apple Maps. Después les quería recomendar aplicaciones. Obviamente funcionan cosas que pueden ver aquí como Spotify si es que lo utilizas para música, Telegram. Tengo por acá yo WhatsApp que te permite a través de Siri leer tus mensajes no leídos, hacer un nuevo mensaje o llamar. Por ejemplo, tenemos también de este lado audiolibros. Yo utilizo Audible que me gusta mucho para escuchar audiolibros. Ahorita tengo aquí el podcast de Top Noticias Tech. Pero si escuchan libros los pueden escuchar a través de Audible también que está excelente. Y les quería dar una recomendación, un tip, dos tips acá en la parte Weatherology. Es la única aplicación de clima que funciona con Apple CarPlay. No está del todo excelente porque no te lo muestra. Te da la información a través de audio. Entonces, por ejemplo, aquí le picamos y si le subo al volumen podemos empezar a ver. Me dice el clima a través de audio pero solamente está en inglés, no hay opción en español. Pero también le puedes preguntar a Siri por el clima. Entonces, si no quieres usar esa aplicación, simplemente... ¿Cómo está el clima? Ahora mismo está despejado y la temperatura es de 31 grados. Entonces puedes utilizar Siri de esa manera. Y como vieron ahí, cambié el volumen. Ese es otro tip importante. El volumen de Siri es diferente al volumen de la música. Entonces, si pueden ver, cuando yo le muevo al volumen, esto es el audio del carro. La música. Pero al tiempo que yo invoque a Siri, si le dejamos picado aquí... Yo puedo cambiar el volumen de Siri. Entonces aquí dice Manejo Voz. Si Siri está muy alto y te interrumpe la música, lo puedes bajar de esta manera. O lo puedes subir si es que no lo escuchas muy bien. Es un muy buen tip para que lo tengan en mente. La otra aplicación que les quería recomendar es TuneIn Radio o MyTuner Radio para tener radio dentro de CarPlay. Por supuesto que tienes radio en tu carro, obviamente. Pero lo importante acá de MyTuner Radio o el TuneIn Radio es que puedes poner tus estaciones favoritas donde sea que estés. Entonces no tienes que estar. Puedes escuchar tu estación local, aunque estés manejando o aunque estés de viaje en otro lugar donde no llegues a señal. Porque las estaciones de radio son a través de Wi-Fi. Entonces puedes escuchar todas tus estaciones de radio a través de esta aplicación, donde sea que estés a través del Internet. Funciona bastante bien. Como dije, está TuneIn Radio y también TuneIn Radio. Algo bien importante a considerar y les puede ayudar este tip también es que en cualquier momento que estés en Apple CarPlay y te entre un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, el mensaje va a salir aquí en la parte de abajo. Entonces aquí Gera me mandó un mensaje y ya puedes entrar a escuchar el mensaje. Pero si no quieres que te llegue la notificación a CarPlay, por ejemplo, si tienes otras personas en el carro y no quieres que sepan quién está hablando contigo a través de WhatsApp, puedes apagar esas notificaciones individualmente desde el iPhone. Entonces si entramos a la configuración del iPhone, nos vamos por ejemplo acá abajo si encuentro la aplicación de WhatsApp. Aquí dentro de la aplicación de WhatsApp o cualquier otra aplicación que tengas, vamos a tener en notificaciones algo acá abajo que dice mostrar en CarPlay. Todas las aplicaciones que tienen soporte para CarPlay tienen esta opción y tú puedes apagar aquí esas notificaciones para que no te molesten. O si no quieres que las notificaciones las vean otras personas, es importante tener en cuenta todas las aplicaciones tienen sus propias notificaciones de CarPlay. También es importante si tienen un Apple Watch, me pasó que estás manejando y te da las direcciones en la muñeca y también en la pantalla. Te empieza a vibrar la muñeca y se puede estorbar un poquito. Entonces para quitar eso, entras acá en notificaciones, te vas a la sección de mapas y aquí puedes apagar navegación con CarPlay. Entonces lo puedes apagar para que solamente funcione dentro de CarPlay y no te esté molestando en la muñeca en caso de que tengas un Apple Watch porque te empiezan a llegar notificaciones a todos lados. También es importante notar que en este modo cambia diferente dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, aquí tengo Google Maps y me da la opción de hablar con voz o de ir directamente. Pero si por ejemplo abro Apple Maps, tenemos acá, ahorita se ve aquí que estamos en un parque. Si regresamos acá a la sección dividida, tenemos otros botones diferentes. Acá tenemos para ir a casa o para ir al trabajo. En Google tenemos lo de aplicar voz. Entonces dependiendo de la aplicación de mapas que tengas abierto, se ponen diferentes botones en la parte de arriba. A mí me gusta un poquito más el de Google Maps. Pero una cosa que me gusta más de Apple Maps que no tiene Google Maps es que te avisa dónde te estacionaste. Entonces al momento que tú apagas el carro, te llega una notificación y te dice aquí te estacionaste. Entonces si tienes CarPlay y se apaga el carro, detecta dónde te estacionaste y te avisa en el iPhone dónde estás estacionado. Eso me encanta. Y nada más por si son bien intensos, sí puedes tener dos aplicaciones de mapas abiertas con dos rutas. Entonces puedes tener Apple Maps corriendo hacia una ruta y puedes tener al mismo tiempo Google Maps haciendo otra ruta completamente. Es un desastre, es un caos. Yo típicamente utilizo las aplicaciones dependiendo de la situación. Otra cosa interesante es en el teléfono. Si checamos acá en los íconos en la parte de arriba, ahí tenemos este es el ícono de Apple CarPlay. Significando que está activado Apple CarPlay. Y también lo podemos ver acá en la parte del volumen que está conectado a través de Apple CarPlay. Y por último, dependiendo del modelo del carro, pero por ejemplo en este carro se conecta a través de Wi-Fi, no de Bluetooth. Entonces si me voy acá a la sección de a mano arriba, podemos ver que está conectado al Wi-Fi. Incluso yo puedo apagar el Bluetooth por completo y sigue funcionando Apple CarPlay porque está a través de Wi-Fi. Pero eso depende del modelo de carro. Una cosa que no me gusta de que se conecte con Wi-Fi es que le quita la función de otras cosas como por ejemplo AirDrop. Le traté de pasar a mi esposa un par de fotografías a través de AirDrop y por estar conectado a CarPlay no funciona AirDrop. Eso también creo que depende del carro si se conecta con Bluetooth o Wi-Fi, pero nada más para que lo tengan en mente. Y una aplicación que les puede ayudar muchísimo es el calendario. A mí me encanta ver el calendario. Si entras por aquí, puedes ver tus juntas que tienes. Por ejemplo, tengo una junta de Amazon a las 4 de la tarde. Y Siri te avisa de ciertos calendarios y lo puedes sincronizar también. Por ejemplo, si tienes sincronizado tu calendario de Google con tu calendario de Apple, aparece también acá en la sección de calendario. Y algo que me gusta del calendario también es que cuando estás en el modo acá, te aparece una tercera fila avisándote de tu próxima cita, que también está impresionante para poder ver el mapa, controlar tu música y ver tu siguiente cita. Me gusta muchísimo esta función de CarPlay. Y nada más para platicarles un poquito de otras aplicaciones, acá en el teléfono tenemos favoritos, recientes, contactos, que puedes llamar. Esto del teclado me encanta. Se agregó en una actualización reciente donde tú puedes marcar aquí directamente a un teléfono y marcar. Y puedes llegar también tu buzón de voz. Si nos regresamos, tenemos también la de música. Yo utilizo Apple Music y me encanta utilizarlo aquí. Por ejemplo, yo le pico aquí, siempre utilizo esta, que esto es seleccionado para mí. Entonces me pone Apple Music, me pone Apple Music, canciones que piensa que me pueden gustar y así descubro música nueva y otras cosas. Puedes escuchar recientes, puedes explorar cosas nuevas también de los 80s u otras cosas. Tenemos la radio, por ejemplo, de Apple Music. Entonces acá está todas las radios, Music One, Hits, todo eso y tu propia biblioteca. Por supuesto que también está Spotify, tenemos YouTube Music. Spotify está muy similar a como está por acá Apple Music. Si eres usuario de Spotify, también tiene su propia aplicación. Y también YouTube Music. Entonces no importa qué servicio utilices, la mayoría tienen su aplicación de Apple CarPlay. Y el podcast. Por supuesto que si no escuchan el Top Noticias Tech, quiero que se vayan a suscribir ahorita. Ahí estoy yo hablando. Todas las semanas damos las noticias de tecnología y tenemos acá el podcast. También puedes escuchar podcast, por ejemplo, en la aplicación de Audible y también puedes bajar la aplicación de Overcast. Pero a mí me gusta utilizar la aplicación de Apple Podcasts. Y eso es básicamente todo sobre Apple CarPlay. Me faltó mencionar nada más. Me di cuenta después que puedes tomar una captura de pantalla si es que quieres por alguna razón de Apple CarPlay. Simplemente tomando una captura de pantalla en tu iPhone se toma la captura de pantalla también de Apple CarPlay. Pero fuera de eso, creo que cubrimos todo. Si me faltó o si tienen algún truco en específico que no mencioné, por favor, dejen un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Y si me quieren apoyar o les ayudo de algo el video, por favor, déjenme un like. Me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Y si no lo he hecho todavía, suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis videos futuros. Yo soy Adrián Santos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Peace.